Paraguay Te Paraguay Maso Tema E, MUY BUENOS DIA trabajador fuera unión va a poseba una oportunidad de moda proyecto, programa la lucha contra la pobreza capacitación de los jóvenes SNPP, Lupi Vecina Focal Fuera, becas para maestros Cal, otra extranjera posgrado, beca de la Secretaría de la Juventud con mi año pero estudiaba bueno de todo con eso para oficio cuando nos contratamos a ver más con el Ministerio del Trabajo entonces con esperanza con fuerza buen día buen día buen día a todas las mujeres y los varones del Paraguay con esperanza buscando trabajo buscando trabajo buen día buen día Europa buen día buen día buen día Argentina Brasil Bolivia Uruguay Estados Unidos España Francia Mamo oijame paraguayo cuera cae ujape tomando mate coisa oñepruma este día miércoles 21 de febrero a la febrero y así poco esta oída enero y franja acá y con la guajeta fin de febrero y maulomita el 24 día de la mujer paraguaya el 20 día del tereréade el récord guine el último sábado de cada febrero perfecto este día en ganado entonces ya oímen en el debate acá hay tantos más ahorita un poquito se han amado ahí jaupe cuevo petit grupo oye Eva supe pasión tropical el tordillo negro de Santa Rosa Misiones en su versión de música paraguaya oímen en el debate Rigoberto Romero Alcides Almudio Rubén Darío Juan Corridero a Nilo Román muy buenos días pero es más supecueras o muñe puruca y ujate coixa no te valore pasión tropical por qué no te valore vida mía no te valore hoy lo tengo que aceptar esta triste realidad descuide tu amor sincero que era puro y verdadero no lo puedo remediar caí en la trampa de placer y la pasión que me daba otra mujer me arrepiento sé que es tarde ya no sirve lamentarse ya no hay nada por hacer un perredor soy yo maté la ilusión por haber jugado tanto por tener otro a mi lado no merezco tu perdón todo acabó es mejor decir adiós esta historia entre tú y yo lo tomamos como fuego me declaro perdedor yo tomamos como fuego la 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 y yo tomamos como fuego No te valoré, hoy no tengo que aceptar Esta triste realidad Descuidé tu amor sincero, que era puro y verdadero No lo puedo remediar Caí en la trampa de placer y la pasión Que me da otra mujer Me arrepiento, sé que es tarde Ya no sirve lamentarse Ya no hay nada por hacer Tu alrededor soy yo Maté la ilusión Por haber jugado tanto Por tener otra a mi lado No merezco tu perdón Todo acabó Es mejor decir adiós Esta historia entre tú y yo Lo tomado como juego Me declaro el deseo Aplausos 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 Concepción Buen día Aplausos 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 Fernando de la Mora Aplausos Doña Reina Águeda Gómez 72 años Dos hijos Varones Una mujer Hoy en España Saludos Fotógrafa De profesión Aplausos 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 Muchas gracias Entonces Aplausos 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 el rollo de aplastar porque el intermediario de la simpatía que está en el canal de este aporte de limba el otro que tiene gran cine actor en el mundo se apoya rock y bonanza rambo rambo deportista musculoso destructor en los medios por el cojate todos los sanatorios los doctores más modernos en el mundo el plataje está próstata si se hace a lima y cuajina o sea que yo trataba de tratar de 72 años no no perdona y ni ricos ni de ella por la jupe indolente más indolente con la próstata ya sea venido ya sea maligno a controló que controla cante a algo pose o invadí y andete por vía sanguínea por vía linfática por vía local y curaba y pirúa y plata de moria junta no da y por y perdón como ser humano la va a atacar el cáncer de próstata el cáncer más frecuente en el barón ocupa el primer lugar y siempre en proceso la tratamiento de la contención cada año ya para ti y control es capaz de golpea con mucha apoyo y ni en el mundo avanzado lo vista y siempre la estaba avanzado porque la cura tío ningo cirugía y piensa en etapa temprana bueno eso se deja a cargo del paciente cuando se le diagnostica se le deja a cargo el paciente que elijan y precisa entender ellos pidan a la paciente vecina hemos ido a los ambicios de cocha cuál es el problema porque están de pobre están de pobre de vida hemos hecho esta esquema de tratamiento y la cáncer de próstata está hoy en pastillas hoy rayos o en quimioterapia y cirugía radical de como especialista de cuatro años donde todos los días estamos viviendo en el tema de algo aquí cuando hemos pasado vende azucar también buscó mi pt y balanquí los tomas aquí los tomas este bichito este tiene un centímetro por ahí no más a la yurube oreco está y hoy aprende up a años de intestino y después de la etapa adulta p o creceña de intestino pp a un poco de lejos y van a curar y gober a curar y se tiburón velo yo ayer a que a la jape jañica al contrario y a reupea hoy su vt iñan de mucosa debe tener otra variedad o pp sata o para hostilado y pp a hoy tirar y tirar suelo y está endoscópicamente pero hoy su vf no oye por lo voy a una tubuna directo ya en tres partes ya dividida la ankylos toma ya es su cande porque pp y el puseo y en la puseo y a en próxima oye ya de churrubia y que ya de púrubia y los cimo miércoles a su catande hoy que hoy me jabe de un bus de este de llevar de pone cual hoy a jabe de la larva o por hoy que jao pp ojo ya de esa rola ya ya me intestino ya de hui vi la hoja pero hoy yo y cada oa sábado andé a pulmón y vía ojo permitan y puti a que en este día upe a gope hoy me su antibiótico a no queráis un peor es cojín ankylos toma para pulmón humedo a peor tragar a ella y catarro a hoja en el estómago oa bandera intestino va a peor y epicape a su caráguense de coa covespe a peor la poja super para la poja supermerenda sol de ave y pese hoy pues a me oitira usted a lo mismo de o servir la ankylos toma gracias al destino a la ciencia a los cuainas a ni por qué a peor mi tape y tiro este por eso es que seguimos este asunto a majo a gente para más juan de mañana el ramo de vio noviembre pasado o sea jacuí limpio limpio viajar limpio lugares este iba yo cuando esa lazar era don lorenzo rodríguez ciento veinte años biórico mañana y la gente no me atira la hoja vea organizado nene aranda peor de cocientos treinta años vi ahí pero a la escuela la igua polalla a mario aveiro a doña lorenza rodríguez organiza coa cojeto pago azul si señor en la charla se acompañan que hubiese abogado ni entrenaba y ojo con años de que hacer el doctor ángel gonzález así pegan ya de esa hora y su hija pegan acá y esa página pegui sombrero a pegaré la se fotógrafo curipeña de anestesista ese hermano a entonces me alguna que otra diferencia la mansión foto original es bueno entonces vea up y de repente peca y sombrero a ojo si esa hijina era güey pero recitador aviación o recitase de hoy mío ya puesta y poema de guayna la pregunta de productivamente bueno después de estas charlas allí entonces ya distribuir la medicamento como siempre está la gente y para paseo y papá sombrero noviembre recuperamos siguiente foto vemos allí ya distribuyendo a la concurrencia nuestro famoso me vendasol me vendas solo yo casi hoy está aquí los tomas tranquilo pa con la dueño de casa escuela es agradecimiento a ellos a el siguiente pp donde me llevo de apela donde me harán bajina es que de esta reunión hay otro pago que tenía de amigos y tal de salud de sí señor rovindo delgado a cuatería león 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 que aguarete a buscú o luque y ya me acompañar con este día don vidal y barrola a francisco castro o la barra y a paraguay pero pibario pio diana gonzález pero la ayudante para que ocurra lo que es urgencias y fronteras y está domingo 25 con domingo con domingo con el vídeo que llegó huype don wilfrido patiño a partir de las 10 horas a limpio donde organizar el 4 de marzo y ahí está al mediodía con donde aranda y su equipo en limpio el centro de familia miranda y en mediodía 18 de marzo y 25 de marzo cecilio va en estapa de organización de gonzález con viromes a cuatía web de anotamina de peluquero de dirección pero algo que era co peluquero coa núñez hoy mercado de abasto de barrio pero para el estado de octavio eso es como lo veo no llegué por más a la cara me clavo con pesado muchas gracias gracias juan Gracias. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguayas de campar. Yo te idolatro, me queres ir a guardar, y entre sus miros voy diciendo... Gracias. 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 y no se acuerda con el mismo país que se dividió y que tenía en la norte, otros turistas, porque con diferentes gobiernos... ¡Mensaje de paz y de buenas relaciones! A mí, por lo menos, no se acuerda. Esa es tan buena, profesor, porque la guerra cuando vuelve a la ñuna, mira cuando vuelve a llevarla a Progreso, y no se acuerda. Espérate a compartirte en el día, en el día de hoy. Ya leí a ti diario, pero debe preparar. Ya leí a ti, pero hay chiste de la mitad. Chiste. No, pero hay noticias, pío. Ahorita, mientras prepara. Ah, bueno, pero hay chiste de loro que hace la mitad. ¿Loro? Entonces, ¿y loro? ¿Eso es? Sí, yo creo que es un doctor de la cabecera. ¿Se es un urolólogo? Sí, señor. ¿Es un urolólogo? ¿Eso es un urolólogo? Sí, señor. ¿Es un urolólogo, sí señor? ¿Eso es un urolólogo? Sí, sí. Hicco que la Cierna le agregó un poco de ropa. ¿Dónde está el consejo de la Cierna? Es como el Tierna del Cierna. Aquí está la Cierna del Cierna del Cierna del Cierna. renegamos ayana y eva y mojaje de bailar ecuada no existe el oro de ese doctor se oídico de ese año bueno tengo que tener lo ron y es ponente y voy a la cuñaca y ya la mantela o hasta libre al día el ladero que tiene la juega en donde lo viva y su vez ya se la helada oja ya se un vaso a coger o no llego sino con semana pasada y de cora a pecho a pecho ya llevió el ladero jauje vio cobrar la semana pasada a opinar y 6.000 ley de heladero la cuñaca ahí con su homi buenos aires a apuntar la loros a donde y blanco a patrón marrón al lado y sube ella sea un vaso a nadie un fin de semana de cobrar no lo malas y ya todos los días este peso ya porque ya hubo tenido un mes por la cuña cara y estamos mientras loro o de verla el lado era había sido algo para parte de abajo de llante de visión de pecho de allá entonces la cuña caejo recoger a un pey gato este otro requerido y sube a no sé con un medio ya poja hue buenos aires en base hoy me apeló roteca caña y cuña cara y posee te voy a agarrar y te voy a como y para es que él se ha o clavar con curso cúrxu ya peces a pecho de abajo y la mitad loro apenas en la mi yo voy a pecho de saber la yante ya la cruz de ahí ahí sube de pico a mí un tiempo malo que ve en esa huella sólo la clavado hay un poco y de una noche clava dos mil años más de sube ¿Y antes de que las hicieron? ¿Y antes de que las hicieron? ¿Años más allá? Años más allá... Ayer, cuando yo tengo un poco de lao, ¿no? ¡Ah! ¡Ooooh! Entonces... ¡No! ¡Ole! Aún me iba a buscar. ¡Sí! Aún dos mil años más allá... Cuando te pones, llevas un mes allá... Oye, no he... Un poco de lao, hay una vez allá... ¿Dónde vas a hacer los mitos? Oye, siempre. Cada vez que hay que ir a quedar de chistes, ¡Más allá! ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, diario, o sea, ya compartimos, vañamos con mi janguaco. Noticias. 84% de adultos mayores carecen de jubilación y 60% de seguro médico. Entonces, ¿sabes? ¿Cuál es el trabajo? ¿Más informalidad la unidad en el trabajo? ¿O vender verduras? ¿O vender aguacate? No, 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 no. ¿Cómo te apetece la estadística? ya compartí mi jamón. Pues ya, justamente, no ganáis ni sueldo mínimo, lleva gente a justamente un día, yo dije que hay una solución con la estadística. Muy bien. Pese a lo que aquí tenéis diario, pues, o sea, ya no le hizo mi jamón la realidad. Fernando Liré, imagínate, con la información deportiva. Las nueve, digo, o sea, ahora hay que unir por un jugo sultana pudorosa. No, las diez, el gran sultano. Justamente, las diez, 10 menos cinco, el desenlace del día. ¿Dónde buscáis la novela? El novelero del primer, pues, justo ahí te digo. Lo invitar, lo invitar, lo invitar. El mango ya es esa piel naranja rolando el taxista en un gas por los 52 años de la televisión paraguaya. Trampa para un soñador. ¿No me andas esa ahí? ¿No me andas esa ahí? No, no. La gente me andas esa. Bueno, ya. Tienes avance, no me andas esa ahí, no me andas esa ahí. No me andas esa ahí. ya no me trata más ni de cura y ya es agua ya y ayuda a la web en la becuera en la pina un mapa o en misa puede irte y que hay haya salud a mí ya hao el río gberto romero bajo y segunda voz no tengo en río gberto y es a mi ojo y yo pago a su pinta río gberto al sí de samuyo batería de abeja el pan a la vez y no va a ver la tuya y salen instrumentos por hueco país de bebé cuadrado y 2 y 20 más a rubén darío guiro que hola rubén para te copio y tan uso a juanjo rivero presentador y animador si buenos días bueno esta saluda a mí a vinino román dirección tecla oja es voz principal bolíder ya y súper buscamos de cobi caraigua su bienvenido buen día a santa rosa misiones vida a los amigos a pasión tropical el tordillo negro que habico molas eran a peyujube tordillo en negro co y que te cogan ahí bajado no prensa ya poca o niña estilo grado este tema tema mañana no hay batian a nieve para propiedad la mitad radio rubén va a oyer ure y yo vete ni lo metá con ánimo excelente salga a veña de presentador y animadora lleva a escuela en todos los o sea que en todas las presentaciones hoy venden 10 a venta que guasú juan jorribeo así mismo es muchísimas gracias por la invitación hay uja pero realmente programa muy visto por la familia paraguaya y uno nuevamente estamos aquí la segunda vez que estamos aquí profesor con ustedes a juanjo se vende o locutor mandar allá sí locutor sí porque dentro de la música de aquí el estilo que el estilo que hacemos es el estilo que hace muy gracia le gusta bastante a la gente así que quiero aprovechar para saludar a toda la gente de ciudad de la gente de encarnación a la gente de departamento misionero especial la gente de santa rosa la gente de santa rosa que está viendo esta programación un saludo super corial así que el gusto y el placer estará aquí en cayugabe hoy por las nájani se cogen de mx en el sentido de yucula era así vivos y no hay de niñe en gato este hijo han conocido que excelente entonces en la presentación de pp jojave que ya por música paraguaya que ya por música tropical en fin de otro ritmo de si así mismo hacemos especialmente hacemos un chamamé con polca un mezclado diferente que el torrillo negro también hacemos cachaca pirú también hacemos que es la polca que es que el estilo de nosotros también en cuanto a discografía ya y su peña en el baico material ya o recua discográfico pedaña bueno ser amontes bebés de sangre te esté ya huele coña y la pepe justamente pasión tropical y hoy en el torrillo negro que hay un baño volumen este es el volumen 3 mi querido volumen 3 es demasiado tarde el tema que estamos lanzando es no te valore y lo que te marino romano no se te hizo no se te hizo esos son los dos temas que estamos promocionando en el volumen 3 12 15 20 también el torrillo negro mi estrella perdida también está el regreso del torrillo y varios otros temas un mico angañas en dudas de puraje ya peinó un baite muy bien un baite muy bien de todo un poco excelente más ese nivel en cuanto a presentación ya han ido para la festival del país desde el festival coro y apoyan de netao y si está privada fiesta social en baí se ni me presenta sí la verdad que sí todos los eventos estamos cumpleaños de fiestas también estamos en boda así que muchísimas gracias a la gente por aceptarnos y también ya tenemos nuestro número a la gente le decimos que puedan contratar nos pueden llamar al 098 278 2650 que es el número del director nino romano andas así este hoy justamente está pepe o haza mape en baico zócalo vejeje y sube la mitad de televisor guía de pantalla guía o haza constantemente la pena el número y que a tu sabe pende de no hay allá pejó mape por un bolgado lleva claro que sí en todo el paraguay ya tuvimos también el privilegio de irnos en san pablo rasil este año tenemos proyectos en agosto están estar con la familia paraguaya de siguiente en españa en mes de agosto estamos con pasión tropical un mes especialmente en barcelona y ponas ya está la colectividad paraguaya y en todo el mundo principalmente españa argentina pero ahora sin unidad toñan es vecino voy a llevar entonces unidad oja en dulce la música paraguaya de hija pejota cato de telapene no hay nadie juanjo claro que sí ya rojo mojica tu es san pablo brasil ya no como veis ya está españa argentina este don nino romano algo de agrega se vea ya como grupo año mape y se pimeo año en día como este pasión tropical el torillo negro se hace ocho años más y la forma de la grupo ocho años pero poco integrante a veces en 10 años este año no está oído ni no porque la pez pura jay con la pez oye tu upona veñan el pura jay o yo he copiado y se ya prácticamente caja y me ha bien compactado así mismo y ya se lo hace ese como por lo mejor a ver entre todos los misioneros y a toda la gente de paraguay porque mediante el público se va a ver a todos los mientes de la gente de la música a través de ustedes también a través de la gente de toda la comunicación así que muchísimas gracias hoy por allá de material radio que se va a ver que ya vamos a enviar cuanto mañana moza niña neta lo mismo ya vendete a la disco allá también bajo allá presencia presenta si no se puede oído cuando yo veo ya guana excelente se ha mencionado no ha notado minos abe juanjo al cine rubén abeico rigoberto eso haga próximo ella es súper próxima visita musical bellapóaca de ujabe y ayuda seguramente con otro disco plajú seguramente ya preparada ya preparada desde el cuarto volumen del torrillo enero pasión tropical hoy ponas a mí oja coñe en gatuna ya montojo porque lo mismo que música oja donde sea yo gustazo ya es en tú y la música bueno a api pasión tropical el torrillo negro entonces con otro tema musical mao y oña presenta tañan dedica ya en mi teléfono número cuerdas a 0982 7 82 6 50 a agullero rigoberto así de rubén juanjo a nino pejato llevo y pon ahí va y este cuerdas a acuerda entonces otro tema musical te va a oír ya eva o contener coaco discos de yandés y cuaícuri tordillo negro o lumen de pasión tropical el torrillo negro ahí está el torrillo negro señores con esta canción vamos a la gente de ciudad del este la gente de visiones pasión tropical buenos días para todos el regalaba aquel torrillo negro el torrillo negro señores yo fui criado en la herida del campo y yo no creo en la asombración de a la estancia y tomar el desafío y al comentario de la población saludo a la gente de asunción muchas gracias a los amigos de misiones bien arriba bien arriba como cantan y no lo avicé era un amigo la cara de abría agarra el voto y el pueblo lo mío tiré las canchas de lomo del taura ahora lo leje y el escalofrior puse la boca dentro del destribo y algunos cauchos por ser cargados hoy está el torrillo negro salte del voto y grite para el pueblo este será el último desafío el torrillo del hogar daba la escuela más de 20 horas desapareció bien arriba bien arriba señores pasión tropical en la ciudad de santa brosa misiones paraguay señores ahí no más a los amigos de coronel no vio saludos goviales ahí está el torrillo negro pasión tropical saludamos a la gente de cagua su salud especial vamos arriba baje del voto en el medio del pueblo dejé la rienda rostra en el jardín pero más el torrillo negro mojado en sudor se quedó pasteando al lado de mí esa abrió una chica en el medio del pueblo era muy libre y me sorrió y de arriba vio a probar la marcha del torrillo vino el voto el voto y se movió como dice, como dice el indor Román, vamos de una hora anduvo en el torrillo me cortó la rosa de su jardín lleva a mi casa el torrillo negro pasó tres horas que llegas al fin muchas gracias eso aplausos 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 es mi tierra paraguaya tierra noble tierra brava tierra donde yo nací me cortó me cortó el eco diario última hora página 25 el ministro de educación quiere una reforma educativa madre en paraguaya hecho por técnicos paraguayos es mi tecnólogo educativo interesante profesor pero justamente la paraguayos y la realidad es que se llama con la verdad ni la ya copia la oso país mi bañan de a verán no 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 Y seguimos con Pasión Tropical A la gente de Ciudad del Este Paraguay Saludos A los paraguayos residentes en Argentina, Buenos Aires Y a la gente de Santa Rosa Misiones Saludos coreales No se te hizo eso Y a todos tus amigos Seidores fanáticos de Pasión Tropical El saludo coreal, gracias por el cariño Gracias por la buena onda señores Nino Román ¡Ahí no más! Ven arriba los amigos Como canta Nino Román y como dice Querías estar con él ¡Eso! Está bien, ya lo entendí ¿Qué pasó? ¿Para qué regresas ya? Ven arriba, vas arriba, vamos Seguro que ya no Ya no resultó ayer Como él te lo pintaba ¿Y qué pasó señores? Ahora vienes tú a mí Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo ¡Ahí no más! Ahora que andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Le decimos a las mujeres Vete a buscar otro amor Vete a buscar otro amor ¿Por qué? Porque ya no te quiero ¡Eso! Yo te di mi amor Y poco te importó En arriba, más arriba Como dice Nino Román Es a buscar otro amor ¿Por qué? ¡Vamos! Porque ya no te quiero ¡Ven arriba, más arriba! ¡Vamos! Pensaba que yo iba A esperarte para siempre Y ya ves No se te hizo Pasión tropical A los amigos de Pedro Juan Caballo La gente de Salto Buena saludos A los amigos de San Pablo, Brasil Saludos cordiales Esto es Pasión tropical en vivo señores Esta canción se llama No se te hizo ¡Sí señor! ¡Eso! 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 Como cantamos y dice maestro Querías estar con él ¿Y qué pasó? Está bien, ya lo entendí ¡Ahí no más! Para que regresas ya ¡Eso! Te aseguro que ya no Ya no resultó ayer Como él te lo pintaba ¿Y ahora qué pasó? Ahora vienes tú a mí ¡Ahí no más! Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo ¡Viene arriba, más arriba! Para que andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla ¿Y cómo dice? ¡Vete a buscar otro amor! Vete a buscar otro amor ¿Por qué? Porque ya no te quiero ¡Esa! Yo te di mi amor Y poco te importó Vete a buscar otro amor ¿Por qué, mi amor? Porque ya no te quiero ¿Qué pasó, Lino Román? ¿Qué pasó, Lino Román? ¿Qué pasó, Lino Román? Pensaba que yo iba A esperarte para siempre Y ya ves ¿Qué cosa? No se te hizo Eso ¿Qué pasa, Lino Román? ¡Ayú no te quiero! visitar, a rubón del bemoarán, el santo aramuajere, hoy víspera pujare, petupao, pego retinca. Amo maite y cerlingo, ñane de nimbo, ecuera, guaraní jurídico, un egresado profesional de derecho, una, te guava, no tajjal, mil doscientos. Sí, pecho, 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 sí, pecho. Todos los días hay que hubo gente, hubo un interior, del interior, entonces, entero, este apre, tomas el año de maite y, maite y, súper, pero pensamos, a ver. Este año, mire, viernes, me encanta, un noted, caja, el pulmón, hambro acentado, comencé a su 통ote, pulmó, voy a ir al sou, autonomy,allah plántate de pulmón de pain del otro pulmón, ya le había ifice la pulmón, una esther atugar, por ejemplo hable en el eje del volante estoy junto con un pastor, los vecinos, deprime menos, así que seréagiocuru y el profesor, el pollo perfecto, amorpor, como osнесem 0 deỏjuabia y ese ansambiente con rambo p me hace película me hace ese ídolo 1 2 3 4 el rock y a rambo pesante rambo pesada y una partida película o ya poeja silvestre estalón y más en tu género silvestre estalón y han dirigido a la importancia profesora la deportista univa o descuidado pero aprender justamente la prevención a miñatita y todo un personaje mundial cáncer de próstata bueno este acuasengo ya güere copa la menta y boldo nián de cada selecta con más de 20 sabores y por la bota y yucuta y ya putebe un mío mí con cuesta oye a su pezina hierbas eléctaca eléctrico es el amor o el co varios sabores y hay por ahora a miñan de mesato y ya mío ante ya güere co pero pey a pe lo mitón bolsita y ande ojo profesor de sabor ya güere coa no este día pasión tropical hay que a tu año contratar 09827 82650 p mi estrella perdida pasión tropical esta canción muy especial para todas las bellas mujeres del paraguay esta canción se llama mi estrella perdida en mi dulce sueño te sigo soñando mi estrella perdida para todas las bellas mujeres que están viendo este programa el saludo coreal esto es pasión tropical arriba 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 como dice nino román canta nino román con amor y dice qué cosa el amor que ayer te di eso arriba quien besará tu dulce boca más arriba más arriba pasión tropical quien será hoy dueño de ti mi estrella perdida sí señor quien oirá tus palabras cuando que mi amor cuando estás ardiente de pasión eso arriba quiero que te acuerdes un poquito qué cosa de esos tiempos que yo era le cantamos a las chicas y dice así cómo es en mi dulce sueño te sigo soñando te sigo soñando ahí nomás mi estrella perdida eso te estoy esperando arriba 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 te estoy esperando como dice el viento de amor a la gente de encarnación saludo muy especial a la gente de yuteo a la gente de vicarrica con amor con cariño mi estrella perdida esto es pasión tropical al estilo de nino román señores ven arriba ven arriba los paraguayos residente en españa saludos cordiales y a la gente de argentina a los amigos de san pablo gracias saludos gracias por el cariño gracias por la buena onda a ver canta nino román y dice quien oirá tus palabras cuando que mi amor cuando estás ardiente de pasión y eso más arriba vamos quiero que te acuerdes un poquito saludo por las bellas amazonas del paraguay de esos tiempos que yo era tu amor como cantamos y como dice maestro el viento es el sueño que paso que sigo soñando esa mi estrella perdida me estoy esperando me estoy esperando el viento de amor a los amigos de capiatal a la gente de jota gusto saliva saludos cordiales a nuestro amigo juancito amarilla saludos a la familia de los amigos somos pasión tropical al estilo de nino nino román señores gracias ap página 18 adn presidente de los estados unidos prometió trabajar para afrontar el difícil problema de la salud mental la salud mental en todo el país en todo el país la salud de salva a la gente de esta noche no pecha de opecha ayer coste de verla o miami cuestión que a veces ya 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 llamo saidepe estadística esta y te irá en la piso o sufrir a la unión o mi enfermedad no es precisamente la tarot no 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 sino daño daño de violencia de todo acceso de trabajo es justamente un día interesante bueno este día miércoles 21 de febrero pasión tropical el tornillo negro de santa rosa misiones muchas gracias ayerita pecatuja te contratas 0982782650 fernando más en brindé a pepe 20 más con este día porque con jueves llegan a la mitad de las 4 y media ya gracias suerte amigo hasta mañana si Dios quiere ayer ¿cómo se ha hecho? ¿cómo se ha hecho? Gracias por ver el video.